Producto de la reunión de ayer con el comandante en jefe de ejército y comandante en jefe de fuerza aérea. Se ha definido por iniciar el procedimiento para la apertura de la avenida y lo que tenemos que hacer es cuantificar la afectación que se vaya a tener tanto a la fuerza aérea como ejército y vamos a hacer un trabajo de reordenamiento o la figura jurídica que corresponda. Las autoridades del municipio de Cercado iniciaron mesas de diálogo y negociación con las Fuerzas Armadas para resolver el problema de la avenida Costanera del Sur con los predios de las Fuerzas Armadas en la zona de San Luis. El ejército o las Fuerzas Armadas no tienen por qué preocuparse. Nosotros no somos una institución enemigo de las Fuerzas Armadas, más bien una institución amiga. Esta es una oportunidad también para las Fuerzas Armadas para poder poner toda su documentación en orden con respecto a los terrenos que tienen en la zona de San Luis y finalmente también hacer la avenida que también beneficia a los dos cuarteles que están en la zona. Se espera llegar a acuerdos para viabilizar este proyecto que permita la construcción de una nueva avenida en la zona de San Luis. Va a beneficiar a todo el barrio de San Luis, temporal, petrolero. También vamos al hacer la avenida, ya hemos anunciado que vamos a poder lanzar con financiamiento de proponente el puente San Blas San Luis. Entonces, haríamos un circuito, si se dobla a la izquierda, va al temporal Matadero y ruta F1. Si dobla a la derecha, entra al puente, cruza San Blas, San Blas a la derecha al Colegio Lasalle, Colegio Lasalle Miraflores, Miraflores al centro de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.